A la vida Abre tus ojos A la vida Cuando estés perdido y no sepas donde vas Recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueve escapa son consejos de mamá Y con la bendición de tus ansias nos llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la